Saludamos al ingeniero José Cabriereles, consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Yoconda. Buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Estoy a las órdenes. Ingeniero, desde su punto de vista, ahora más que nunca, ¿los ecuatorianos deberán apoyar la consulta popular, principalmente en lo que respecta a materia de seguridad, para los próximos meses en el país? Bueno, sí, lamentable lo que está sucediendo en el país. Esperemos las preguntas que sean calificadas por la Corte Constitucional para nosotros proceder al operativo para la consulta popular y el referéndum en el caso de la reforma parcial a la Constitución. que queremos tratar de que se haga en el mismo día por cuestiones tanto operativas como también de costos. Esperemos que la Corte Constitucional se pronuncie. Una vez que esto se dé y que se encuentre en el registro oficial, corre los tiempos para el Consejo Nacional Electoral, que es 15 días para convocar y 60 días para ejecutar el proceso electoral. Ingeniero Cabrera, después de que pase este análisis en la Corte Constitucional, usted ya lo mencionó, deberán pasar 15 días para que ya inicie el proceso como tal. De ser así, aproximadamente, ¿en qué fecha debería realizarse este referéndum y consulta? Y también, ¿ustedes están en la capacidad para desarrollar este nuevo proceso electoral en el país? Bueno, nosotros, todo depende de la fecha, de cuándo se pronuncia la Corte Constitucional. Pudimos escuchar por los medios de comunicación que el día de ayer se entregaron ya las preguntas. Tenemos que esperar que ellos resuelvan. Nosotros habríamos pensado que entre fines de marzo y abril se haga, pero todo depende de la Corte Constitucional cuando se pronuncia. Nosotros, desde que se dio esta noticia de que se iban a hacer las preguntas, la consulta popular, hemos venido trabajando con nuestros equipos técnicos operativos de tal manera de estar listos, porque los tiempos son cortos. Hemos tenido ya reuniones con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, Instituto Geográfico Militar, para lo que es impresión de la papelería, los documentos, papeletas, con CNT, todo lo que es telecomunicaciones. Nosotros estamos preparados. Lo que sí esperamos es la parte económica. Todavía no terminamos de pagar las deudas de los procesos anteriores. Es la seccionales de febrero, primera y segunda vuelta de muerte cruzada, de las anticipadas, elecciones anticipadas. Todavía hay un saldo ahí por pagar a funcionarios y también proveedores y medios de comunicación de los temas franjas publicitarias. Entonces, la situación económica es complicada para el país, cierto es y somos conscientes, pero también nosotros necesitamos para iniciar el nuevo proceso electoral, haber saldado deudas y tener también las certificaciones presupuestarias para los contratos que tendrán que hacerse de forma inmediata, de igual manera por los tiempos. Entonces, no es lo mismo que un proceso normal en que nos van depositando cada tres meses, cada cuatro meses. En estos casos, tenemos en total 75 días para ejecutar el proceso y necesitamos los contratos, realizarlos, hacer los concursos a través del CERCO, de subasta inversa, todos esos temas son inmediatos. Entonces, no tenemos mucho tiempo como en un proceso normal. Ingeniero, se habla de que son aproximadamente 55 millones de dólares lo que va a costar este nuevo proceso electoral para el Ecuador, para ustedes, por parte de finanzas. Pero, ¿cuál es la deuda que mantienen, que finanzas les debe a ustedes y también del Instituto Geográfico Militar? Bueno, aproximadamente la deuda con nosotros es de 9 millones. Ya en las semanas anteriores han hecho ya algunos depósitos, por lo tanto ya ha bajado la deuda. Me parece que también ya está saldada la deuda con el IGM. No estoy seguro, no he averiguado con el IGM, porque lo que falta es que Finanzas le haga la transferencia al IGM. No sé si ya se le haya hecho, le estoy sincero, no conozco, pero al Consejo Electoral algunos temas ya se están solventando. Nosotros, en el caso de mi consejería, hemos hecho un cálculo entre 50 y 55 millones. En el consejero Pita, me parece que ha hecho un cálculo mayor, no es todavía un valor oficial porque no está aprobado por el pleno. Es cálculos que más o menos hacemos los consejeros en base a los procesos anteriores, pero no es oficial el valor porque no está aprobado por el pleno todavía. Ingeniero, y en lo que respecta al padrón electoral, ¿será el mismo del último proceso del 15 de octubre o habrá depuración del mismo? Bueno, nosotros igual tenemos que resolver en pleno el asunto del padrón electoral. Mi criterio es que deberíamos hacer una actualización con la información que nos entregó Registro Civil a finales de diciembre, porque no tenemos la fecha exacta de cuándo será el proceso, pero recordemos que el cierre del padrón anterior se lo realizó a julio del 2022. Entonces, hay muchos jóvenes que ya pueden ejercer su derecho al voto, ciudadanos que no tenían los derechos o ya los han recuperado, etcétera, etcétera. Hay ciudadanos que han fallecido también, por lo tanto, mi criterio es ese, pero tenemos que resolver en el pleno del Consejo Electoral. Yo supongo que en los próximos días, porque de acuerdo al número de votantes, también es el presupuesto. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente va a aumentar el número de papeletas, va a aumentar el número de miembros de juntas receptoras del voto, el número de coordinadores de mesa, de recinto, etcétera. Pero, obviamente, el Consejo Electoral estará trabajando para que sea un proceso austero. También depende del número de preguntas para la impresión de papeletas. El número de preguntas, recordemos que en la parte posterior tiene que ir todos los anexos. Entonces, también de eso depende el ancho de la hoja de la papeleta. Todos esos detalles necesitamos tenerlos para poder realizar un presupuesto definitivo. Ingeniero, quiero comprometerlo para que nos acompañe en los próximos días, porque hay muchas cosas que quedaron pendientes y sería importantísimo darle seguimiento a este proceso electoral que aún todavía no se establece la fecha y principalmente conocer si realmente la Corte Constitucional va a aprobar qué puntos dentro de estas preguntas planteadas por el Ejecutivo. Gracias por acompañarnos, Ingeniero Cablea. Yo conda siempre a las órdenes, que tenga un buen día y para mí será un gusto estar informando al país. Más bien, mi agradecimiento a usted por, a través de los medios de comunicación, nosotros podemos informar al país el avance del proceso electoral. Un buen día. Igualmente. Bien, este fue el diálogo junto al Ingeniero José Cabrera, quien es consejero del Consejo Nacional Electoral.